Te vine a curar y tú me enfermaste Porque te dañaron, me dañaste Pidió que no le fallara y me falló Si no me despido es un adiós Qué bueno que tenía mi ex, era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas, nunca la ensayó Dijo lo mismo, el disco se rayó Lo bueno que tenía mi ex, era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas, nunca la ensayó Dijo lo mismo, el disco se rayó Cojo lindos, pero pa' mirar a otros Los que nunca vieron un futuro pa' nosotros Solo usé el corazón pa' mantenerse vivá Yo me quité pa' no gastar saliva Uy, ahora tengo una más buena Cosa de novela Pensé que tú eras santa pero te apagué la vela Caminando por el mar contigo yo gasté en mi suela Tú eres una gallina con espuelas Me chingaba, cabrón, no te lo quito Pequeña y rica como Puerto Rico Sin cumpleaños yo te felicito A veces traigo un poco ese totito pero de lejitos Si chingaba, cabrón, no te lo quito Pequeña y rica como Puerto Rico Sin cumpleaños yo te felicito A veces traigo un poco ese totito pero de lejitos Lo bueno que tenía mi ex, era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas, nunca la ensayó Digo lo mismo, el disco se rayó Lo bueno que tenía mi ex, era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas, nunca la ensayó Digo lo mismo Bueno, hiciste poco Pintándome de loco Y te lastima que tu medicina siga siendo encima Del primo Tus dotadas son pa' mí, yo lo sé Estás usando cuentas falsas, yo lo sé Lo mismo que tú sabes, ya lo sé Te puse en la pista como para coser Lenta Hasta ahora te das cuenta Que no le queda el zapato a la cenicienta Intenta Que cuando crees que sientas Tendrás el corazón más negro que una pimienta Te vi una cura y tú me enfermaste Porque te dañaron, me dañaste Pidió que no le fallara y me falló Si no me despido es un adiós Lo bueno que tenía mi ex, era yo The kids on the block Cerebro Baby El bloque Lo bueno que tenía mi ex, era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas, nunca la ensayó Digo lo mismo, el disco se rayó Barcá, 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 barcá Regimenta Bete Lo bueno queeli Laeteda Lo bueno que sabe De nada Il El Lo bueno